Ya lo saben, esto es Calle 96.3 FM de la gran familia Telemicro, señores. Y sale la información de que el Alfa, el jefe, estaría lanzando una canción con Nati y Natacha. Ellos, en los ensayos, ustedes saben que viene una importante premiación internacional. Viene lo nuestro. Entonces, el Alfa, en Miami, Miami, donde reside el Alfa, para donde se llevó el Bugatti, el Alfa, se juntó con Nati y Natacha. Entonces, ya es oficial de que ellos estarían lanzando un tema. Sí, señor. Nati y Natacha y el Alfa. El Alfa y Nati, por ahí mismo se coló, no, no, o sea, vimos una foto entre Chimbala, Nati y Natacha y Pina Records. Rafael Pina Records, que es el esposo de Nati y también productor, manejador de Nati. Así que ya lo saben, ya es oficial, según los medios y según lo que ya ellos han, medios digitales, han difundido, de que estrenarían una canción, el Alfa y Nati y Natacha, el Alfa, que ya grabó con Becky G, señores. Fulanito, un éxito. Vamos a ver cómo le da con Nati y Natacha, el Alfa, Nati y Natacha es dominicana, ya grabó con el mayor. Y también Chimbala, que de hecho, nosotros hablamos que Chimbala ya anunció lo que es parte de los invitados a su concierto del United Palace. Sí, el United Palace en Estados Unidos, en Nueva York, Chimbala que lleva a Buloba, a Mozart, a John Deere, el Alfa Star, lleva un sinnúmero de invitados a la Sensation, y Jay Callejero estará animando esa actividad de Chimbala. Chimbala estaría actuando también en Premio Lo Nuestro con Jay Kiles y Zion y Lennox. El tema loco, posiblemente, o sea, posiblemente no, ya ese es el tema mundial, el último éxito mundial de Chimbala, junto a esas estrellas, y estaría actuando en Premio Lo Nuestro, Chimbala, también el Alfa, que están nominados, Nati y Natacha, y también estrenarían una canción allá en Premio Lo Nuestro. Suscríbanse, denle me gusta, sí, gracias, sígueme, arroba el Capitán Herder, tengo muchísimo, muchísimo contenido.